En la carretera que va desde Pozo Alcón hasta Huéscar, aproximadamente a unos 7 kilómetros de Pozo Alcón, se encuentra este pinar a los pies de la Sierra de Cazorla y hay aquí más adelante un lago que os lo voy a enseñar y también un camping que lo he visitado y me parece fantástico. ¿Queréis verlo? Vamos a ver. Y como no, otra de las cosas que no puede faltar en un camping, pues es un bar. Un bar aquí con su terracita, donde poder tomarte unas raciones, tu cervecita, esto es esencial en un camping. Otra cosa que me gusta de este camping es que, como veis, dejan también meteros vuestros animales de compañía. Una de las peculiaridades de este camping es que las parcelas no están agotadas. Es decir, tú te plantas en un sitio, te coges más o menos un terrenito que tú ves, pero no tienes un límite que diga, no, es que no te puedes salir de aquí o de allí. Si veis, todas las parcelas están... no hay límites de una parcela con otra. Mira, pues aquí tenemos la cabrilla. La cabrilla, pues son cabañitas que tienen aquí en el camping, con unos banquitos aquí para sentarte por la tarde. Mirad qué pocholada, ¿vale? Tiene aquí cuatro camas, una mesita, su nevera, su aparato de aire acondicionado, pero, pero ¿qué es esto? Espera, espera, que hay más. A ver qué hay aquí arriba. Toma ya, mirad qué altillo, jaja, esto es una pasada. Mirad qué altillo más guapo. Sí, sí, no, entonces caben cuatro, cinco, seis, siete personas caben aquí. Madre mía. Pues está genial, ¿eh? Está genial para pasar unos días aquí en la naturaleza y desconectar. Vale, y aquí tenéis la piscina, entonces. Ay, sí, te voy a abrir, pero hasta la once no se abre, ¿eh? Bueno, bueno, pues muchas gracias. Vamos a ver la piscinita. Sí, pues la piscina tiene una piscina, que no veas. Será fría el agua. ¿Quieres? Prébala, ¿eh? ¡Ahí! ¡Eh! ¡Está buena! Mirad qué sitio más guapo también, para darse unos bañitos. ¿Veis? Ahí delante, la Sierra de Cazorla. Y tenemos, esta es la laguna, la laguna o el embalse de la bolera. Bueno, pues estoy en lo alto de la presa, y aquí vemos que sale el agua, que yo me imagino que aquí habrá generadores o algo de eso, me imagino. La verdad es que tiene unas vistas muy, muy bonitas, ¿eh? Me encanta. Fijaros qué pedazo de compuertas, ¿eh? Si vemos el nivel de agua, que lo podemos saber por ahí por la rendija, vemos que está. Bueno, pues esto ha sido todo, muchas gracias a todos, espero que os haya gustado lo que os he enseñado hoy, el camping y aquí el pantano de la bolera, que como veis aquí se está, vamos, genial, como se está. ¡Guau! ¡Qué rica el agua, que me encanta!